A él lo mandaron a buscar el incentivo, se le cayó, y supuestamente ahí nunca había policía, había policía de noche, por primera vez iba a ser policía, y el niño mío tiene una raya ahí, y él lo mandó a parar, y cuando va subiendo, y el niño mío, que va para allá, él agarró y me le metió una llave por ahí, por el pecho, y el niño mío operaba, de la cara, tiene 25 tornillos en la cara, y me lo pisó con la bota, y me le dio golpe, y mi niño me lo trancó aquí. ¿Con exceso de poder, de parte del policía, tú dices? Claro. ¿Pues qué cosa que le pasa, ya que tu hijo tiene problemas en la operación? Sí, él está cortado, él no lo cortó por un brazo también. ¿Tú responsabilizas a la directora? A la directora, ella vino, la directora, y dijo que no lo podían dejar ahí trancado, ese muchacho, que incluso, que fue el policía que tuvo hasta la culpa, vino la directora. ¿En qué juego sucedió eso? En la gracia de... ¡Venga, baby! Esas son las placas, que ahí está operado, güey. ¿Aún el policía sabiendo que él tenía problemas? La directora se lo dijo. ¿Lo agrede? Ten mucho cuidado, que ese muchacho está operado, y le piso, le cae con la bota. Tú eres estudiante de la García Godoy, cuéntanos el atropello que hubo de parte de un policía anoche. Él se iba para la casa. Él estaba poniendo seis sellos junto conmigo. Entonces, incluso cuando ella lo ve, ella le dijo a él, vete para la casa por esa pela que tú tienes, que esa pela que tú tienes, esa raya y otra vez quítate. Él le dijo a ella, pues está bien, me voy, conchale. Entonces, cuando él se iba, ella le dijo a él, agárramelo ahí, agárramelo para que venga el papá y la mamá de él, que son dos guapos. Y yo le dije a ella, pero déjalo que ahí se vaya, para cuando él vuelva otra vez, que venga pelado. Ella dijo, no, que se quede aquí. Entonces, ahí los policías le dieron muchos golpes a él, y lo cortaron. Cuando yo vi que ellos lo tenían en el piso, yo me fui para arriba de ellos, y los policías me agarraron a él. Agárrala a ella y déjalo que él le haga lo que le va a hacer. ¿Tienen el nombre usted del policía? No. Todos los estudiantes dijeron que si iban, ellos están a favor de él, y van a decir todo lo que ellos le hicieron a él. Eso que ellos le hicieron a él estaba muy mal. ¿En qué color fue que sucedió eso? En la García Gómez. ¿De noche? Sí.